Hola tribu de Madera Reclamada, hoy vamos a hablar de sierra ingratadora telescópica, ¿por qué? Porque me acabo de comprar una, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco las generalidades de la máquina, las particularidades de esta que he comprado, por qué la he comprado, por qué he vuelto a darle, luego de aquel video que hice, hoy por allí se los pongo, de la sierra circular Angel, que no me gustó tanto porque le he dado otra oportunidad a la marca, y algunas cosas, trucos y cuestiones y calibración de las sierras ingratadoras y en particular de las telescópicas, ¿vale? Voy a hablar en general casi todo y algunas cosas en particular del modelo que me he comprado, que es el Angel 2351U, ¿vale? Que viene el barra 2 porque viene con el soporte. Bueno, primero les voy a describir un poco la ingratadora, qué hace, para qué sirve, cuándo deberíamos o no comprarnos una ingratadora, las características de este tipo de ingratadora, que se llaman telescópicas porque deslizan en un eje de aquí atrás, lo cual hace que tengan más amplitud de corte. Esta viene dotada también con una guía láser, que bueno, no es la gran cosa, pero es un chiche más que en algún momento nos puede servir de referencia. Trae un disco de 10 pulgadas. Las ingratadoras telescópicas básicamente hacen, digamos, distintos tipos de corte. Algunos cortes los podemos hacer con otras herramientas como la sierra circular o la sierra de banco, y otros cortes son propios de esta máquina, ¿verdad? Entonces vamos a... Primero pivotean en este, ¿vale? Esta va de atrás para adelante para la pieza, pero es el corte recto, ¿no? Sería como su principal característica, va a cortar siempre la escuadra contra la guía que tiene aquí atrás. Ahora, la mesa es giratoria. ¿Qué quiere decir que es giratoria? Que yo puedo ir cambiando el ángulo de la mesa, ¿verdad? Entonces ahí ya va a cortar a 30 grados. También gira el cabezal completo de la máquina. Yo desajustando aquí atrás puedo hacer que esto se la dé y tener aquí un ángulo de bisel, ¿verdad? Y puedo también, que este es el corte que sería exclusivo de este tipo de máquina, se podría llegar a hacer con alguna plantilla, algo medio raro, en la de banco, pero en realidad para este tipo de cortes vamos a usar esta máquina normalmente, pero que no son cortes muy comunes, el compuesto, ¿verdad? Que es cuando tengo un ángulo aquí abajo en la mesa móvil y otro ángulo aquí de bisel. Yo aquí estoy cortando desde arriba hacia abajo a 45 grados, pero aquí abajo estoy cortando en 30. Y eso me queda con una cosa medio extraña. Y hace ángulos como este, ¿verdad? Que según para qué pueden llegar a ser útiles, por ejemplo, para construir domos. Para hacer un domo sin tener que usar uniones se precisan ese tipo de ángulos. Vale, ¿qué cosas tengo que saber antes de echar a andar esta máquina? Bueno, esta máquina va a venir así, va a venir trabada. Aquí tiene, les voy a ir mostrando cada parte para que sepan. Aquí tiene la traguita, simplemente destrabo y me deja el calzar libre. ¿Vale? En este caso también la tengo trabada en el eje deslizante. Eso tiene aquí una perillita, desajusto y ya queda libre. El eje deslizante, bueno, supongo yo que tiene algún sistema de ruleman, rodamiento aquí adentro. No lo he desarmado ni lo voy a hacer todavía. Aquí tiene una goma que es para el golpe, ¿verdad? Para cuando golpea aquí. Y aquí tiene un saliente de plástico que también es para que no golpee metal con metal. Eso está bastante bien. Tiene esta trabada aquí para que yo pueda dejarla fija en distintos lugares donde me sea útil y necesario. ¿Vale? Si la dejo a tope se transformaría en una inguetadora común y corriente, no telescópica. Aquí atrás tiene esto que es para soltar la cabeza y poder ladearla a 45 grados. Ladea 45 grados a la izquierda. No tiene la dejo a la derecha. Algunas máquinas sí, esta no. Tampoco es que sea sumamente necesario, pero bueno, hay que saber que esta no tiene la dejo a la derecha. Una vez que estoy en la posición de ángulos que quiero, ajusto simplemente. Y si estuviera mal calibrada, que luego vamos a ver cómo se comprueba esto. Estos dos tornillos son para ajustar el tope a 45 y el tope a 0, ¿verdad? Cuando viene acá y toca, si yo desajusto esto, va a permitir que venga un poco más por acá. Y lo ajusto en el momento en que esté en el lugar que yo necesito. Aquí, en la parte de adelante de la mesa móvil, tiene prefijados estas ranuras de aquí. Se mete en una varillita que hay aquí con un resorte, ¿vale? Y entonces tiene prefijado. Para liberarla, tiene una leva aquí, saco y libero. Y si yo suelto, se va a ir parando en todas las posiciones prefijadas. ¿Qué son las habituales? 45, 30, 15, 22 y medio, 0, ¿vale? Y lo mismo para el otro lado. Va de 45 a 45, aunque en realidad llega un poco más. Aquí en el tope esto debe ser como 47 y medio. No está 46, 47, 48, no sé. Para hacia el otro lado, más o menos lo mismo, queda un poquito más. ¿Vale? Si yo mantengo esto apretado, me puedo mover libremente. Y si quiero fijar un ángulo distinto, por ejemplo 17, ahí me pongo y tengo que ajustar la perilla de adelante, ¿verdad? Y ahí me queda fijo y no se mueve más la mesa. ¿Vale? Si lo desajusto para moverla, y ya está. Me pongo la vuelta al cero o a donde quiera. Trae estas alitas, que bueno, son más o menos. Con estas cuestiones aquí que supongo yo que... Porque tienen aquí para aparnarse, no sé. Supongo yo que es para tener una marca, referencia, para hacer cortos repetitivos o algo así. Ya podrían haber puesto un bloque de parada o algo mejor, pero bueno, es lo que trae. Trae esta guía aquí, que está fija, digamos, que es completa. Y esta otra que es móvil para la deo. Como se la dea solo hacia un lado, esta de aquí viene casi entera. ¿Vale? Esta otra, en cambio, yo la puedo mover. ¿Vale? Y si hago el corte a 45, pues tengo que dejarla allí donde está. Luego trae esta presilla, que es fácil de poner y se puede poner tanto a un lado como al otro. Esta prensa. Regulable y que bueno, no es la mejor del mundo, pero... Es zafa. Yo tuve un problemita, que cuando la fui a apretar la primera vez, la arandela prisionera que tenía aquí, o golilla, como quieras llamarle, se saltó y la perdí. Y como no tenía otra, pues agarré una arandela común, le hice una raja y la apreté ahí y bueno, ya ha quedado. Ha quedado solucionado. Esto de aquí, que se mueve, y entonces la sierra va hasta allí nomás. Es un tope de profundidad, que me sirve para algún tipo de corte, que lo vamos a ver en la práctica. Y si lo vuelve a mover a su lugar, pues llega hasta abajo del todo. Y luego aquí, tiene con un par de pilas, el láser. El láser tiene dos problemas. Primero, la posición en la que está, se tapa fácilmente, con polvo, cosas. Y el otro problema que tiene, es que de día, prácticamente no se ve, es algo que hagamos sombra. Aquí está el láser, y la línea que marca, está bastante certera. Además se puede regular, tiene una serie de tornillos que permiten mover los láser y ajustar la línea en la que está. Luego, el cambio de disco. Se realiza parecido con todas las máquinas, tiene aquí adelante una traba. Aquí, esta es la traba del disco, para poder cambiarlo. Y no lo he ni mirado, pero supongo yo... Sí. Bueno, hay que como que desarmar toda esta parte de aquí, ¿verdad? De la guarda. Y ahí abajo tiene un... Un allen. Un tornillo allen para quitar el disco y cambiarlo. El disco que trae, yo estoy bastante contento. Es un disco de 60 dientes. Corta muy bien, la verdad, por las pruebas que he estado realizando. Ahora lo vamos a ver en cámara. Bueno, lo primero que hay que hacer es revisar que todo esté calibrado y alinearlo o calibrarlo en su defecto. ¿Vale? Para revisar que todo esté alineado o calibrado, tenemos varias formas. Las escuadras, inclinómetros o simplemente cortar la madera. Yo voy a empezar por cortar la madera y luego vamos a verificar todo con escuadra. Implementos de seguridad importantes. Auditivo y vista. Para probar, primero vamos a probar con esta madera. La voy a poner así y la voy a cortar en este sentido. Para comprobar si está correctamente en 0 grados la parte de la cabeza móvil. O sea, esto de aquí atrás, si está el 0 correcto y el 45 luego. ¿Vale? Va a ser lo primero que vamos a testear. Lo voy a testear cortando. Luego lo voy a testear con cuadra. Le voy a poner un sargento. Para minimizar los problemas de error que haya por sujeción de la pieza o lo que sea. Pongo aquí y bueno, aprieto para arrancar la sierra. ¿Vale? Tiene un botón aquí de seguridad y luego se aprieta el botón que tiene en el mango. Este de aquí. ¿Vale? Así que ahí vamos. Acá la podría fijar y la podría usar como retadora normal. Es lo que voy a hacer. Hice estas marcas con lápiz para saber qué lado es qué lado. Si esto está a perfecta escuadra. Cuando yo saque aquí. Y ponga un lado con el otro. Bueno, la línea debería ser casi imperceptible. Y lo es. ¿Vale? Esto quiere decir que está a escuadra. ¿Vale? Básicamente. Ahora voy a hacer la misma prueba para medir el 45 grados. Voy a fijarme que esto esté correctamente. Voy a soltar la... Voy a soltar la cabeza. La voy a mover a 45 grados. Voy a fijar la cabeza. Conviene hacer la simulación del corte primero para ver que nada toque. Que esto no esté en su sitio. Y no tener problemas luego. Y en este caso voy a recurrir a poner esto del otro lado. También voy a probarlo antes de hacer el corte para no tener ningún problema. No hay ningún problema. Voy a usar esta pieza para ver que es. Ahí va. Y bueno, básicamente, si el corte de 45 está perfecto, cuando pongo uno con otro no debería de tener línea, como lo ven ahí, está perfecto. Y tendría que este ángulo darme 90 y el ángulo de fuera también. Y lo da. Ahí se me abre un poco, pero es porque no estoy haciendo presión suficiente. ¿Vale? O sea, está perfecto en los 45 grados. Si esto no estuviera, bueno, ya se los mostré. Son dos tornillos que están aquí. Entonces habría que moverlos con la llave Allen que trae. Y esto iría un poquito más para allá o un poquito más para acá. Y luego también podemos mover el indicador. Se los voy a mostrar con más precisión. O sea, si este no estuviera, tendría que mover este tornillo. Y este tornillo para poder llegar a la altura adecuada. Y también se puede mover el plastiquito rojo una vez que lo tengamos en la posición. Correspondiente que el corte sea el que queremos. Este calibrado, digamos. Eso es en cuanto a la calibración de la cabeza. Luego, el otro lugar donde podemos tener problemas es en la mesa móvil en sí. Entonces vamos a poner en cero. Aquí. Y para testear esto, vamos a testear en el otro sentido. Lo primero que voy a chequear es la escuadra, digamos. Vamos entre la guía trasera y esto de aquí. O sea, el ángulo de cero grado. Voy a usar la prensa que trajo la máquina. Es una prensa que se coloca muy rápido. Eso está bueno. Ahí quedó firme. Voy a marcar con lápiz otra vez. Ahí está el corte realizado. Otra vez doy vuelta una pieza y la pongo con la otra. Bueno, ahí hay un poquito de línea. Pero esto es porque no terminó bien el corte. ¿Vale? Aquí. Esto habría que... Vale, allí está como estaba. Ahora que vimos más o menos cómo medirlo con corte, con madera. Con la sierra desconectada vamos a bajar y vamos a medir usando la escuadra. ¿Vale? Voy a usar esto porque hay que usar una escuadra pequeña. Bueno, de hecho voy a tener que usarla así. ¿Eh? Y aquí vamos a ver que el disco esté a 90 grados con respecto a la mesa. O sea, estamos viendo que esto esté en cero grado, ¿verdad? Si esto está... Lo vamos a probar en todas las partes del disco y sobre el cuerpo de la hoja, ¿no? El diente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la comprobación de los 90. Para comprobar los 45 también en la cabeza. Suelto atrás. Hago los 45. Voy a usar el mismo cuerpo de la escuadra combinada por un tema de tamaño que es pequeño, ¿verdad? De vuelta, llego esto hasta aquí y arrimo y veo que aquí no haya luz ninguna y de vuelta lo compruebo en toda la hoja, ¿verdad? Este... Eso es en cuanto a la cabeza móvil. En cuanto a los... Al cero grado acá, lo que tengo que hacer es también de vuelta abajo y comprobar con respecto a la guía que está atrás que tenga los 90 grados con respecto a la hoja. Y ahí tengo los cero grados. Los 45. Los 45. Lo mismo. Bajo. Y con respecto a la guía, también puedo medir los 45. Ahí están todas las mediciones hechas con la escuadra. Vale, en este caso tengo todas las piezas cuadradas. Entonces yo puedo hacer esto perfectamente porque no hay ninguna luz. Y lo puedo hacer también en la otra cara del corte. ¿Ven? Si esto no estuviera cuadrado, o sea, ¿cuál sería el problema que tengo? El problema que tengo, en este caso, el ajuste posible que tengo es esta guía de aquí atrás. ¿Vale? Entonces... Esto va con cuatro tornillos Allen, si no me acuerdo, si lleva aquí uno, dos y del otro lado dos iguales. Entonces habría que sacar tres, digamos, ir buscando el cero, que lo puedo medir con la escuadra. Y una vez que lo tenga, apretar. Vale. Como decía, el primer corte que puedo hacer es el corte recto, simplemente a 90 grados, el corte a escuadra. Este corte, ya te digo, ya sea para lo que requerramos el proyecto, o también para escuadrar cosas, o para limpiar. Supongamos que este borde estuviese feo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una marca de cierra. Bueno, quiero sacar este pedazo. La puntita, nada más. Este... Pues simplemente lo pondría aquí, donde me marqué el láser y lo... Otra cosa que hay, si es apenas lo que tengo que sacar, porque está fea la cara, simplemente. Esto es algo que se hace seguido. Es ponerlo bien, bien, bien contra la hoja. Levanto. Ahí voy para atrás. Y voy a tocar, ¿ven? ¿Te toco? Entonces, eso me va a limpiar la superficie de la cara. Ahora lo vamos a ver enchufado. La mano siempre, de acá para acá. O sea, lejos de... Ven que acá hay una línea que marca, ¿no? Esta línea de aquí no debería pasar nuestra mano nunca. Si tiene que pasar, está mal. Tenemos que usar una prensa, un palito, un lápiz, lo que sea, que evite que nuestra mano esté allí. Y bueno, acabo de hacer lo que les dije de presionar contra el disco y voy a limpiar allí. Bueno, pero lo que saqué fue nada, una lámina de papel, digamos. Bueno, pero esto ya me quedó perfecto. Y a escuadra con respeto a esta cara, ¿no? Si la otra no está a escuadra, pues no va a estar lo igual. Lo otro que puedo hacer aquí es un corte en ángulo. A 45, ya probamos los 45. A 45, ya probamos los 45, ya probamos los 45, ya probamos los 45. ¿Ven qué tal? Bonito, ¿no? Esto, imagínense las posibilidades, ¿no? Puedo hacer de todo. Marcos de ventanas, ventanas, puertas, para todo ese tipo de construcciones. Para hacer uniones, empalmes. El tope de profundidad. Vamos a verlo del tope de profundidad y luego vamos a ver los ángulos arriba y compuestos. ¿Vale? El tope de profundidad, por ejemplo, me puede servir para hacer una unión a media madera. El problema que tiene, o sea, el tope de profundidad, básicamente, como les explicaba, está acá en el lado, ¿verdad? Está compuesto por esta presillita que hace que pase o no y el tornillo que está arriba, oye, y el tornillo que está arriba que hace que se quede ahí y puedo regular la altura. Supongamos que quiero hacer una unión a media madera o algo así, ¿no? Entonces, quiero alojar esta pieza aquí. Y yo podría usar el tope de profundidad de la máquina. Entonces lo voy a poner. Supongamos que quiero hasta ahí. Vale. Entonces vendría acá el primero. Y lo que haría es deslizando mi sierra, iría haciendo los cortes. El problema de esto es que lo tengo que hacer en dos pasos porque luego tendré que dar vuelta la madera. Porque en el fondo de la sierra, ¿verdad? No llega a tocar. Entonces no pasa el corte. Pero bueno. Ahí estoy. Listo. 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 Acá hice el canal pero hice la mitad, entonces ahora a que me obliga esto, a que tengo que venir del otro lado y repetir el mismo proceso pero bueno a la inversa, para que vean cómo va la guía de láser, estoy usándola como referencia. Voy a seguir así y el problema es que igualmente me está quedando acá en el medio mal, entonces cuál es la otra solución que hay para esto, otra madera en la parte de atrás que me sirva como de una madera de sacrificio digamos se llama, y hacerlo así en la parte de adelante que entonces esto me va a entrar en la otra madera pero lo voy a poder pasar entero, de un lado para el otro. Bueno y ahí si me quedo, ya ven la otra madera me quedo así, pero simplemente un toco que lo pongo ahí y ahora podría perfectamente tener una media madera o lo que fuera que quisiera hacer. Esto particularmente a mí me resulta mejor y más fácil hacerlo en una cerra de banco, pero si no tenemos y si tenemos una ingratadora y la opción esta de tope de profundidad, pues para eso sería el tope de profundidad, más o menos. Los ángulos compuestos que les decía, para hacer ángulos compuestos no hay más que, por ejemplo, le pongo a 15 aquí, otra de aquí, y aquí lo pongo a 30, así. Aquí. 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 Aquí hay aquí. Aquí hay koch, o供. Aquí hay aquí, aquí. Me quedo acá. Aquí hay aquí aquí. Aquí hay aquí 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 en chirio hosts de México, pero no parece un Aquí hay aquí aquí. Y aquí hay aquí aquí. Pero ya les digo, para hacer cosas como domos, está bárbaro, y no sé, macetas, hexagonales, cónicas, cosas así, podemos llegar a usar este tipo de ámbulos. El uso de cortos repetitivos con la serra, una cosa para la que se usa muchísimo, es si yo tengo que cortar todo a una misma distancia, pues le voy a poner un taco de madera o lo que sea, a la distancia, venido a la sierra, me compré unas presas buenísimas, todavía no me llegan, no sé, a mi distancia, a la que quiero cortar, pues simplemente como tengo el stop block ahí, cuando estoy usando un bloque de estos de parada, tengo que esperarme cuando estoy abajo, a que la sierra, bueno, primero tengo que revisar, ven que no me pase como me pase acá, que me está topando con el motor, ese es el primer paso, pero bueno, suponiendo que esto no me estuviera topando con el motor, que ahora lo vamos a corregir. También una idea buena es ponerlo un poquito más arriba, para dejar despejado acá, para que no se nos almacene allí este serrín que pueda interferir y cambiarnos la medida, básicamente. O hacerlo un sacadito también acá al bloqueo. Pero ahí, bueno, simplemente lo pusimos arriba. Le decía, lo importante de esto, y esto es un tema de seguridad, es que cuando yo voy hacia abajo, si yo vuelvo hacia arriba, y tengo la pieza atrapada aquí, esto puede llegar a agarrarlo el disco, y tirármelo hacia adelante. Me pasó alguna vez, y bueno, sobre todo cuando corto piezas pequeñas, en este caso, como la pieza es larga, tendría suerte y solamente vibraría, como eso que hizo ahí. Pero siempre conviene, o sea, deberíamos hacer el corte, dejar la sierra abajo hasta que deje de girar. Si estuviera sin el stop block, no habría problema, mayormente, aunque el fabricante siempre va a decir que debo esperar a que termine de girar, no habría problema si no tuviera el stop block, en realidad, porque la pieza queda perfecto. Por ahí bollando, no la voy a levantar, ¿vale? Pero no sirve para esto cuando necesito muchas piezas iguales, que en carpintería es algo muy alto. ¿Vale? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Puedo ampliar, puedo ampliar la superficie esta, más allá de las alas, ponerle a la mesa algo más completo, para poder cortar muchas maderas. Puedo tener también el stop block más largo. Si amplío, puedo ampliar mi guarda esta de aquí atrás. Lamentablemente este modelo no trae, muchos traen en las mismas guardas estas, en las mismas guías estas, perdón, traen unos agujeritos ya hechos para que uno pueda poner, por ejemplo, una madera de este tipo y ampliar así la guía, ¿no? De forma, bueno, aquí lo podríamos hacer con prensas y tal, pero bueno, debería traer, sí, unos agujeritos, después probablemente se los haga porque esto no es más que aluminio, así que es bastante fácil de agujerear. Y bueno, es interesante poder ampliar la guarda para algunos trabajos, y también poder tener un stop block más por aquí, yo que sé, de repente, si necesito, ¿no? Cortar cosas más largas, ¿ya? Eso ya lo veremos igual en videos próximos, durante trabajos que usé en la netadora, voy a hacer cosas de estas. Cosas que me gustaron, bueno, tiene una buena potencia de 1900W, corta bastante bien, parece que no se estresa mucho, trae las protecciones de goma aquí, eso está bien, es bastante fácil de calibrar. Trae un saquito para la serrín, que bueno, es medio diminuto. Esto podría ser un poquito más grande, pero bueno, la idea es meterlo en una aspiradora, la parte del polvo, pero es algo que falla en casi todas las ingratadoras, ¿vale? El polvo sale para todos lados, va aparte para el saco, pero no tonto, tendría que tener como un deflector aquí, atrás, pero claro, taparía el láser. La calidad constructiva, bueno, esto es todo aluminio de fundición, está bastante bien, la verdad, se ve todo muy bien terminadito, la pintura se ve muy bien, el plástico se ve de bastante buena calidad, en tiempo lo irá. Este sistema de guarda, que suele ser un problema, y la ruedita esta, que es para que acompañe cuando va deslizando, esto gira ahí sobre la madera. También todo esto está bastante bien, tiene aquí para el cambio rápido de carbones, ya les decía, el manual no vale nada. Bueno, como les decía, el armado no es difícil, el manual, bueno, más o menos, están las cosas, pero tampoco, de hecho tiene partes el manual que mejor no hablar, o sí. Me dijiste a Sierra porque está muy bien de precio, yo la compré acá en Chile por unos 200 mil pesos, no me acuerdo bien cuántos son dólares, pero son unos 250, 260 dólares, que está muy bien para el mercado. En España vale 200 euros, no más, este mismo modelo, les dejo el enlace ahí abajo por si alguno lo quiere mirar, en España. El manual, bueno, trae unas fotos al principio, que son en blanco y negro, es lo que les decía, ¿no? Que les cuesta poner una página web, a donde podamos ver las cosas en video, a todo color, y con mayor definición. Hay cosas que directamente no las trae, no las explica bien, por ejemplo, aquí abajo tengo un tornillo que todavía no sé, que función cumple. Tiene todas las advertencias de seguridad y tal, y después dice cosas. Tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. Entonces, bueno, yo la tengo en un taller, es pequeño, ojo, pero bueno, no sé, de jovista, hago algunas cosas, no sé. Espero que me cubra la garantía. Porque luego te dicen que todo uso no indicado, que tampoco te explican cuál es el uso indicado. Dice para cortar madera y materiales similares. ¿Por qué? Porque todas estas pueden cortar plástico y metales no ferrosos como el aluminio. Tiene un disco de 60 dientes, lo cual es suficiente para cualquiera de ellos. Hace bastante poco ruido, es algo que también me gusta. La base está bastante bien. El disco también me gustó bastante. Esa sería la posición para guardarla, con el perrito ese que tiene al costado. Este de aquí. ¿Vale? Es bastante compacta igual, no ocupa tanto espacio. Por ejemplo, he visto otras que son más voluminosas en el mismo segmento de mercado. Me gustó que no tenga perforaciones en la guía esta, para poder ampliar la guía de forma fácil. O también poner un inserto de cero luz, ¿verdad? Esto es para... Si yo pongo algo aquí, al cortarlo, luego me sirve de superficie de apoyo. Entonces yo corto delante, no me va a estillar nada y me va a dejar mucho mejor. Este, que también podría ser lo mismo. Abajo también yo puedo poner un pedazo de plywood más grande. Y esto me va a permitir otra base para poder cortar, este... Con... Sin todo, este... Esta ranura donde se pueden meter las cosas. ¿Vale? En general, ya les digo, me parece que en relación calidad-precio está muy bien. Vamos a ver, con el uso continuo y en el futuro, que si cambio de opinión o no. Por ahora, parece muy buena. Bonita y barata. Ya les digo, es una sierra que para el jovista, para el que recién empieza, está muy bien. Te permite hacer cosas. Hay muchos proyectos que se pueden hacer únicamente utilizando la sierra inletadora para hacer cajas, para hacer escajones, para un montón de cosas. Aparte nos permite hacer mucho corte en bisel. Y ya está. Entonces, claro, estructural y estéticamente, pues queda sensacional. Y demoraste nada. O sea, menos que en la sierra de banco. Entonces, realmente, todo este tipo de corte, la inletadora, pues sí. Obvio. No tengo una inletadora. No tengo una sierra circular. Te dejo ahí el video de cómo hacerte la guía perfecta. Que convierte, más o menos, tu sierra circular en una inletadora. Digo, más o menos, porque permite algunos cortes. 0, 45 y tal. De forma bastante simple. No hace todo, obviamente. Si quiero cortar más ángulos, puedo construirme una guía para que lo haga. Pero es ya más complejidad. Y no me va a hacer ángulos compuestos, obviamente. Si quiero hacerme un domo o algo así, no voy a poder. Que les aviso, ¿eh? No sé cuándo, pero en dos, tres meses voy a hacer una serie completa de domos. Voy a construir un domo pequeño para invernadero. Calculo. Y ahí les voy a explicar paso a paso cómo se usa, cómo se mide, cómo se hacen los ángulos. Y cómo solamente con la inletadora puedo hacer un domo. De forma totalmente gratis. Porque he visto que hay muchos por ahí vendiendo cursos de cómo hacer domo. Y me parece lamentable. Porque realmente es algo bastante simple. Parece súper complicado de primeras, pero... Vamos. Hay programas que te hacen toda la geometría. Te indican los ángulos. Y luego es poner, recetear la inletadora y cortar. O sea, no tiene más. Perdón. Bueno, mi nombre es Raúl, madera reclamada. Eso fue todo por hoy. Si les gustó el video no olviden de darle like, compartir, suscribirse, comentar y todas esas cosas bonitas. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo gigante desde Buchupureo, Chile.